Desde pequeño soñando el low Siempre de frente cumpliendo el low Quiero que hoy sea el 100 mi voz La fe nunca se perdió La esperanza está aquí Y sé que todo algún día va a cambiar Los hechos hablan con verdad Y eso es lo que damos en realidad Muchos gozan de millones Los valores descomponen En el centro mi esperanza Moviendo más el montone Quiero gozar de un futuro Donde no hayan patrones Que nos definan la ley Que no existan superiores Y voy No creo en políticos que promueven mentiras Y me hablan de equidad Después de cuatro años es que se acuerdan del pueblo Y eso le llaman bondad La juventud ya no tiene derecho Y esa es la realidad Menos palabras que se hagan más hecho Que se hable la verdad Un cambio en realidad Vamos a hacer un cambio Un cambio en realidad Desde chamaco en el mundo Queriendo cambiar Ya no quiero hablar de más Edificando partes a mi mundo Y entrar a un lugar donde no fugas Yo no me ofrezco Que la verdad sepa lo que merece Que no lo que inyectan Metiéndole manos con hechos No jerga que apuesta Son par de cosas que quiero intentar Yeah La vida es solo una Y se va a disfrutar No, no Yo quiero sentir Yo quiero gozar Quiero ver a mi gente progresar Un mundo diferente a los demás Que los sueños se puedan realizar Yo sé que va a pasar Mi ciudad va a brillar Yo sé que va a pasar Mi ciudad va a brillar Juan Manuel Sáenz El candidato que tiene como se dé la calle Y 113 razones para votar por él El candidato que tiene como se dé la calle